Oye, porque yo necesito una pensión que me den, Emilín. Tengo dos muchachos ahí que le han que comprarle pastillas, Emilín. Tú no parías, tú no tienes muchachos, coño. Que le buscan sus padres, sus mails. A quien, de a mi edad le que comía a sus hijos. Tú no parías, los hijos, los hijos que tienen que darte a ti, y no tú a ellos. A pelota, mi mamá. A pelota. Que es su amiga. Gracias.